Yo entiendo que van a surgir nuevas posiciones. Es ok. Greña, van a surgir nuevas posiciones. Yes. El Blachi. ¿Qué pasó? Yo veo que siempre hay noticias interesantes del Blachi. Entramos en música típica, entramos en materia, entramos en el tema que la gente quiere escuchar. ¡Bum! La música típica. ¡Pof! Veo que el Blachi sigue sumando integrantes claves, importantes. Ver el movimiento. Me apenó bastante en Facebook. Fue que me enteré. Porque estoy utilizando más Facebook últimamente. Porque veo que más resultados. Gracias a nuestra gente de Facebook. Un abrazo. ¿Cuánto fue que nos vieron la semana pasada? Nos vieron 10 mil y pico. ¡14 mil! ¡14, niño! Yo no me quedé en 10. Ustedes siguieron viendo lo demás. Ustedes esperaron el tercer boletín. Yo vi el segundo. Miren. Gracias a la persona de Facebook. De verdad. Cinco toras. Gracias de pinga. Están de pinga ustedes. Facebook. Facebook está de pinga. Fuerte, obvio. A mí, oye, a mí me encanta. Facebook. Me encantan incluso las comparaciones. Me encanta, me encanta. Me encanta. Pero Facebook. Facebook. Fuerte. Thank you. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, Facebook. Yes. Demanias. Entonces, ¿qué fue lo que tú viste ahí? No, sigan compartiendo la gente de Facebook. Ni por pa. Compartan. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que tú viste ahí? ¿Qué fue la noticia de Blachi? No, que vi que Manny, mi amigo Manny, sonidista de Giovanni Polanco por muchos años. Un hombre, uno de los jóvenes promesa, porque Manny es un joven promesa. Manny viene a trabajar, la historia de Manny, hay que empezar a trabajar con los sonidistas, hacer la entrevista a ellos, ya que los artistas no están de nada en entrevista, no saben a nada. Hay que hablar con los sonidistas. Manny, un joven con mucho talento, mucha capacidad, que recuerdo los primeros años de sus viajes aquí a la ciudad de Nueva York, entrando al crudo mundo digital, donde todo sonidista que viene de Santo Domingo con las precariedades de allá, pues se ve envuelto en diferentes cosas. Y ese joven que ustedes ven ahí al lado del Blachi es un ejemplo de superación. Un hombre con mucha calidad, muy profesional, sobre todo un gran amigo, una persona que siempre está en todos los momentos, que tiene mucha calidad humana. Y verlo salir de Mambo Swing me sorprendió bastante, porque se ve que es un proyecto muy sólido, un proyecto muy estable, un proyecto que está siendo apoyado por el mambologo, aparte de que está siendo apoyado por todos los seguidores, amantes del género, que han encontrado nuevos colores, nuevos matices en esta agrupación. Entonces sale Manny Sound, Manny Sound sale de la agrupación Mambo Swing y pasa a formar parte del Team Blachi. El Team Blachi, que ya había jalado a Santanita, Santana, a nuestro querido hermano Oscar, ahora también se lleva a Manny. No sé qué está pasando, no sé cuáles son las cosas que suceden dentro de Mambo Swing, pero estaba supuesto a ser el mismo staff. Esta noticia llega gracias a Papá Congo, que fue quien hizo la publicación, aparte de que antes de verlo yo en Papá Congo, pues vi en Facebook que él mismo publicó. O que él se iba. El que él ya no forma parte de esa agrupación. Me sorprendió bastante. Pues eso quiere decir que el grupo de Blachi promete si él dejó su casa. No, pero claro, promete porque los músicos que tiene Blachi son muy buenos y están muy buenas. No, lo veo muy bien, de verdad. Además, Blachi, yo incluso hice comentarios en ocasiones de que yo no le veía así, yo no lo visualizaba solo, pero me ha tapado la boca a mí y le ha tapado la boca a todo aquel que no piense que él no tenga carácter de liderazgo, porque sí lo ha manejado muy bien. Y de verdad que felicidades, Blachi. Muy buen trabajo está haciendo tu agrupación, se está sintiendo. Yo no sé si te están invirtiendo o no, pero el mismo viento que se le siente a Mambo Swing se le siente a Blachi. O sea, como que no hay una diferencia de... Sí, claro que hay diferencia, hay detalles, pero se sienten con bastante fuerza los dos proyectos. Y hay que decir que en Santo Domingo por fin están usando la cabeza y veo que están trabajando durante el día, están haciendo fiestas no bailables y las agrupaciones por fin están comiendo. Sí, todos los fines de semana. Porque de eso se trata, de poder mantener comida sobre la mesa. Y estamos hablando de pilas de familiares que dependen de un músico. Claro. Así que, nada, todas las buenas suertes posibles para todos los involucrados ahí. Se llama a Mambo Swing, sea a Blachi. Y Aldo hoy se le olvidó que él tiene que hacer un show y el celular siempre está prendido con toda la vaina... No, no te digo... Al volumen. Ajá. Sí. Y así que, felicidades para todas esas personas que quieren seguir hacia adelante y van escalando sus escalones al éxito. Sí, señor. Saludando, aprovechando, saludando a nuestra gente, nuestra gente de Espinaldeli que siempre está con nosotros, Edwin, nuestra gente de Típico 809 también, que presentan sus condolencias ante la familia de Capellán, R.I.P.A. y a Frank Capellán. Victoria Cabrera, buenas noches. Gracias por estar con nosotros como siempre. La Francesca, un abrazo. Cariño para ti, como siempre. Miren, vamos a compartir la transmisión, nuestra gente de Facebook, nuestra gente de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando ahora mismo del Blachi y la integración del sonidista que trabajó con Giovanni Polanco durante muchos años. Esa calidad de audio, ese... ¿Qué tan importante es el sonidista en una agrupación típica? Bueno. Es fundamental. Sí. Es un instrumento para mí. Yo diría que un 90% el sonidista defiende gran parte o mayor parte de la imagen de una agrupación. Yo recuerdo que el grupo de ahora cambió sonidista como 30 veces. Pero era buscando mejor calidad. Sí. Y tuvo muy buenos ingenieros, pero le salieron algunos ingenieros locos. Algunos ingenieros que salen locos, se ponen locos con el tiempo y hubo que salir de ellos. ¿Tú te la juegas? ¿Yo? No, no. Ya yo no estoy en esa época. Yo me la jugaba antes. Yo me la jugaba antes. Te salgo para Paco, mi hermano y los más muchachos. Y Andulvio pasó por ahí. Llegué un sonidista, pasa. Yo creo que pasa. Se desfrutan. Ah, pero hasta el último sonidista duro que ellos tuvieron. Duro, duro de calidad. Duro, duro. Fue el cirujano. Cirujano. Cirujano, ya. Que después del cirujano entró... Charlie. Charlie. Charlie, que me sorprendió. Charlie. Mío, Charlie. Pero por la plata baila el monito, te entiendo. Charlie, cualquiera se pone a los patines y arranca para abajo. Pero, 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 pero espérate. Hay que, hay que ser sincero también. Un ejemplo. La agrupación... Y con cero también. Sí, está bien. La agrupación a donde más trabajó durante la pandemia fue el grupo de ahora. Yo no diría irme, irme a trabajar con una agrupación a donde... Tiempo bueno y tiempo malo tienen trabajo. Es gustar a la gente, dice... ¿Verdad? Pero, pero, pero... Los tigres tienen su carrerito, que gustan. Pero, 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 nada. Y cruzado. Entró, entró, entró en buena hora y, y, y entendemos que ahora Cirujano es parte de Max Panda, no solamente sonidita, sonidista, que también es súper bueno en eso, pero también es su, su pianista. Pero ok, Cirujano en Max Panda. Yes. Charlie en Grupo de Ahora. Ahora, Manny, Manny que es una institución, señores, cuando se habla de Manny, ese pana tiene una calidad, un profesionalismo, una altura, que él mismo la ha heredado, aparte de su educación, la ha heredado de, de, de los colegas, como colegas como Junior, de Banda Real, que, que son personas muy difíciles de tratar, en un, en cierto modo, y muy fácil. ¿Por qué digo muy difíciles? Porque son personas que tienen un alto nivel educativo, y cuando tú, una persona tiene educación, como que a la gente le da como miedo tratarla, porque, eh, son gente a la que tú no le puedes faltar el respeto así por así, y ustedes ven que los artistas con los que ellos han trabajado, eh, le, le guardan su respeto siempre, le dan su posición, y, 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 y mantienen. Mira, hay muchos ingenieros de audio, muy buenos, en esta ocasión, no podemos dejar de mencionar a Manny. Yes. Que hace su entrada con Blachi. Ya. Y eso le suma a Blachi. Yes. Bastante. Claro. Porque le, le, le está entrando un veterano de mil batallas, que trabajó con su ex jefe, que, que tuvieron éxito durante muchos años. Exacto. Y, 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 acá. ¿Cómo que no? Sí. No, yo estoy cantando, yo estoy cantando la canción que, que él cantaba. Por lo que. No, eso era rico, mala amiga. Te guayate ahí. Sí, muy. Sí, pero, 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 ¿qué tú ves que ella entona? Hey, lo que hace el romo, eh. Dile, mi cari, ¿cómo que dice el romo? No. Ya, ya, ya. Eso quedó grabado. Amor divino. O sea. Eh. Mira, yo estoy muy contento. ¿Por qué? Por el Blachi. Porque mucha gente apostaron que él no iba a hacer nada. Es cierto. Yo hasta lo pensé en un momento y te pido disculpas, Blachi. Y no. Y no. Hasta yo lo pensé. Y un ejemplo. Blachi, no, como que no lo ve, pero, pero sí. Y, y, y él, y él estando aquí, tú muy bien sabes que no es lo mismo tú estar en frente de una cámara, porque es un carácter que uno vende, ¿verdad? Yes. Y nosotros lo vimos aquí, hablamos con él detrás de la cámara y dice, bueno, vamos, vamos a ver, pero ya yo di mi paso y es firme. Y yo le, le quiero exhortar que. Que en el caso. Viejo, mete mano. Pa'lante. Dale pa' allá. Absoluto. Y ya. Dase, papa, dase. Eso es. Eso es. Bueno, Blachi, presidente de Nuevo Sonidista, sigue fortaleciendo su agrupación, sigue Blachi pues dando los pasos adecuados para mantenerse en este mercado. Eh, muchas cosas han cambiado, ya no vemos la fortaleza de esa querubanda de antes, no sé, pero sé que el querubo está durísimo tocando. Pero que sí, ¿qué? Muy duro, muy duro. Pero a nivel de boya publicitaria, formal, estable, con un nivel, hay niveles, dice, dice la ex de Mozart, que dice eso, ¿verdad? Hay niveles. Hay niveles, ¿qué te digo? ¿Quién dijo? Hay niveles, ¿qué te digo? Alexandra. Alexandra. Oh, pero eso no viene de Mick Mill. No importa. Es la voz. Lo que hay niveles. En la música típica hay niveles. Y Blachi va manteniendo el nivel, es una opinión, Blachi va manteniendo su nivel y cada granito que se le va agregando, se va convirtiendo en una montaña de arena bien fuerte, como son las agrupaciones. Por ejemplo, recuerdo que la batalla antes estaba entre Giovanni Polanco, Prodigio, Banda Real en República Dominicana. Sí, 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 espérate, voy para el pasaporte humano, viajamos a República Dominicana. Sí, pero ¿qué año? Porque por eso te estoy preguntando. Los últimos tres años. Los últimos tres años. Es que ahí es que yo voy. Yo siempre he dicho que desafortunadamente han habido momentos en la carrera del Prodigio a donde sí, el Prodigio nosotros sabemos que tiene un talento de sobra. Sí. Pero en los últimos años era entre Banda Real y Giovanni Polanco. Chulo, el respeto del Prodigio tiene... No, no es faltándole respeto. No. No había nadie más estable que él después de Giovanni Polanco y Banda Real. Nadie más estable. No estamos hablando de eso. Eso no fue lo que tú dijiste. No, yo me estoy yendo a una retrospectiva, a una opinión retrospectiva de los últimos tres años de la música típica en República Dominicana. Si hablamos de que Prodigio sale del roster de República Dominicana porque no lo vemos establecido allá, lo demostró en pandemia, vino para acá a tocar Parísito, vino para acá, se trancó a tocar Clandestino y a esa cosita. A tocar en sala de casa, vino a buscar, vino a durar, ¿qué? ¿Qué, qué, coño? Es la verdad. Ok. Vino para acá. Como hace lo que sea. Vino para acá. Vino para acá. Vino para acá. Entonces, pum, viene y sale Polanco del juego. Sale Polanco del juego en plena pandemia. Por descanso, que fue un descanso automatizado porque eso fue, no tuvo ni sentido ese descanso. Ahora mismo él puede regresar este año que viene, sin problema. Atención Polanco, pues sí, te perdón. Tony Espinal. Ahí va. Nuestro, Tony. Tony de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Estaba Polanco, estaba Prodigio y estaba Banda Real. Al salir Prodigio del juego de ella, que no sabemos si salió, si está, si no está, si está aquí o si está allá. Pero que tú me estás cambiando ya la conversación, pero está bien. Yo entiendo, yo entiendo que van a surgir nuevas posiciones. Es ok. Greña, van a surgir nuevas posiciones. Yes. Entonces esas posiciones ahí, ahí estaban unos ricardones dando la batalla, estaban unos norte dando la batalla. Yes. Estaban unos dotados haciendo un trabajo bestial durante la pandemia, mi café, mi vaina. Su live. Recordemos. Claro. Todo lo que Dotado hizo por la música típica, sin mencionar los muchachos de Mao. Que son uno de los que más tocan también, entre Santiago y Mao, la línea para allá abajo, son uno de los que más tocan. Venía un mambo, ¿no? Sin mencionar otras agrupaciones que también han estado haciendo su trabajo notable durante estos años. Ahora, el panorama típico en la República Dominicana, ¿cómo luce? Hoy en día, tenemos, emerge una nueva agrupación que es el Blachi. Ajá. Emerge Mambo Swing, que ha venido teniendo su buena aceptación. Claro. No se siente un trabajo agresivo de un prodigio. No se siente un trabajo agresivo de un prodigio. Estoy contigo ahí. A nivel de medios, a nivel de... Bueno, prodigio, prodigio. El prodigio cuando llega, ahí está. Ha cambiado completamente el panorama, Vido. Sí, pero yo ahí te la tengo que dar, porque ahí, en lo que tú hablaste, perfecto. Perfecto. Pero de la forma... Busca la manera de quitarla. Pero de la forma que tú comenzaste la conversación, no era por ahí que iba. Porque yo te... Yo por eso te pregunté en qué año, porque un ejemplo... Yo te dije en los últimos tres años, estoy tuyillo como quieras, chulo, yo contigo no salgo. Estoy tuyillo. Está bien, entonces, te la doy. Gracias. Gracias. ¿Qué plote? Plote de nuevo. Gracias. Por lo que más. Ok. Eso con relación a Blachi. A la entrada de Manny, que Manny es... Ey, duro. Manny es un potencial, es un plus. Manny conoce a Blachi. Manny conocía muy bien Mambo Swing. Con los ojos cerrados podía mezclarlo, Manny. Las grabaciones de Polango, como quedaban, esos eran trabajos de Manny. Siempre. La música en vivo. El buen trabajo que desempeñó durante todos estos años. Yes. Bueno, ahora forma parte de Blachi. Manny. 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 Manny.